Pasó la hora, estábamos hablando, atendiendo gente, preparando cosas, fue una mañana tan movida, bueno, yo mucho año trabajé, voy a confesar, fui a la pelujería y después me fui a hacer compras para acá, así que se fue pasando la hora y por suerte ya llegamos, si están ahí esperándome, les pedimos disculpas por la demora. Antes de empezar con el vivo de La Tienadita y de Mil Artes, lo que quiero es mostrarles los seminarios que tenemos para este sábado, ¿no? Perfecto. Tenemos esta hermosura, que es un cajón que van a aprender a hacer con sus propias manos, nuestro carpintero Darío les va a enseñar a ensamblar, a pegar, a atornillar, a armar desde los cortes de la madera, este cajón te va a quedar así, cuando terminan con él, arrancan conmigo, vamos a hacer estos carteles con el óxido real de EQ y vamos a decorar con una chapita de porcelana fría que también está incluida en el seminario, junto a la porcelana, ¿no? Sí, es un sello de zona láser. Zona láser. Así que arrancamos a las 10 de la mañana con este seminario que te llevas el cajón así, tal cual vos lo ves, le pones las plantitas en tu casa. Bien. Este cajón me acompaña hace mucho tiempo y está adornando la mesa de mi comedor. Bueno, después tenemos el super seminario de las velas. Así es. Que me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué tiene? El soporte, voy a sacar primero porque son tan grandes las velas que, miren lo que es esta vela que van a hacer, se van a llevar la vela con toda la cera de soja, por supuesto los pabilos de madera, este envase cólico enorme, miren el tamaño, quiero que vean el tamaño de esta vela. Y van a aprender a hacer el soporte donde apoyar las velas. Vamos a hacer una pátina, vamos a hacer una decoserigrafía, vamos a aplicar foil, y van a crear con un envase que traigan ustedes de mermelada, esta decoración divina para la vela que también van a hacer, que es también con decoserigrafía, foil plateado y estos adornitos divinos que hizo Martina para decorar este envase. Se llevan el apagador de velas, se llevan la esencia, la caja contenedora de todo. Bueno, ustedes habrán visto la publicación, es un sueño, así que tenemos segundo seminario, tenemos todo el sábado a puro, a puro trabajo, a pura creación, pero esta vela no tiene desperdicio para ponerla en tu mesa. Bueno, y hoy vamos a hacer algo, como se viene el Día de la Madre, se me ocurrió hacer algo muy sencillo, para las que no pintan mucho, para las emprendedoras que quieren vender en forma económica, para los nietos, para los hijos pequeños que quieren hacerle los regalos a sus mamás, vamos a hacer un cartel. ¿Me dejás que diga una info? Dale. Bueno, las chicas que están preguntando por el reloj industrial de 90 centímetros, el vivo, perdón, el vivo no, el seminario se va a repetir el sábado 23, a las 10 horas. ¿Sí? Luego, va a haber un pub de tapicería, que es un reciclado de rueda, de la mano de la profesora Lili Cárdenas, ese es el sábado 30 de octubre. Luego, ya pasamos a noviembre, donde hay gira. Tenemos. ¡Ah, pará, que me estoy saliendo, que te vas a Entre Ríos! La profe se va el sábado 23, va a dar un seminario... ¡Ah, no! Me estoy confundiendo. El reloj ese es en Entre Ríos, en Colón. Pero yo no voy el 23 a Colón, voy el próximo sábado, que es 16, 15, no sé qué es. El 16, entonces estaba diciendo bien, el 23 está bien, el reloj es acá, y el 16 la profe va a estar dando el seminario en Colón, Entre Ríos, que viene la información en el posteo, ahí está toda la data. El 16, yo me iba porque una alumna generosamente muy divina, Zulma Garlatti, me regaló una estadía en su cabaña. Entonces, bueno, cuando hablé con ella y le dije que iba a ir, me dijo, ¡ay, qué alegría más grande, qué alegría que me das, qué feliz que soy! Bueno, tan enamorosa. Entonces le dije, ¿no querés que pintemos algo vos y tus amigas? Me quedo un rato con ustedes y hacemos el reloj, por ejemplo, y me dice, ¡ay, que me muero, me muero, me muero! Así que enseguida armó la publicación y ya hay unas cuantas personas. Ya tenemos otra señora del profesorado que se anotó hoy, que es de Entre Ríos. ¿Cómo se llamaba? ¿Las chicas de segundo son? No, la que yo te dije hoy. Ah, Daniela Plana. Plana, exacto. Así que todas las que están cerca de Colón, se comunican con Zulma Garlatti o a su Instagram o en el nuestro, y nos escriben. Así que pueden encontrarme ahí en Entre Ríos. Dale. Y el sábado 12 y 13 de noviembre la profe va a estar en San Juan, en la artística Rincón Naranja, de la mano de Carla. Y el sábado 27 y domingo 28 va a estar en La Rioja. Igualmente en un ratito ya estoy subiendo toda la información, pero como para que todas ya vayan, si son de la zona, vayan anotando. Vamos a ir al interior y casi al norte, ¿no? Vamos a encontrarnos con la gente que yo nunca visité, ni La Rioja ni San Juan. Estoy súper emocionada con este encuentro. Vamos a tener charlas muy lindas y vamos a crear cosas maravillosas. También me voy a ir a Urlingan, que ya lo puse. Esto, el domingo 7 en Moreno. El domingo 21 en Urlingan. ¿En noviembre estamos hablando de esto? Sí. Y para que me falte el de Verónica de Cabo, que es el... Bueno, es el sábado 20. Ella está en San Espeña. Bueno, así que... No sé. Karina, si a vos te cambian la cerradura de tu casa, podés venir a vivir a la mía. Ya te tranquila. Hola Elsa. Acá estamos con Elsa, que me vino a visitar. Bueno, estoy re feliz. Estoy contenta. Estoy como brillando fuerte, con una luz muy fuerte, porque esa luz es la que atrae, ¿no? La que atrae las buenas cosas, la que atrae las buenas personas. Y me he cruzado en este tiempo con tantas y tantas y tantas buenas personas que me hacen emocionar hasta lo más íntimo, porque me demuestran un amor tan grande que lo único que puedo hacer es inspirarme para seguir avanzando y para seguir acompañándolas desde el lado que tanto les gusta, que es de la creación, ¿no? Y bueno, y encima que me dicen que todas quieren saber cómo es mi historia, cómo fue, y que yo les conté, y que todo se puede. No soy ejemplo de nadie. Simplemente soy alguien que pudo porque quiso. Entonces, si ustedes quieren, también pueden. Y estas charlas que se juntan cuando fuimos a La Plata el otro día, tan hermosas, que te cuentan todo, que saben todo, hasta los detalles de lo que dice Karina, los detalles que digo yo, cómo la reto, nos cargaban. No, no, hicimos unas charlas en los seminarios que estamos haciendo ahora, tan lindas, como si fuéramos amigas, porque ellas conocen todo, lo miran a la perfección, lo miran diez veces a los vivos, y se juntan en los seminarios esas energías tan buenas que no querés que termine el día, ¿no? ¿Qué? A La Plata volvemos. A La Plata volvemos. Sábado 30 de octubre. Vamos a llevar. Va la Lili. Va la Lili con la tapicería. Va la Marzola Costa con las lacas. Hermoso el trabajo de Marcela Costa. Y vas vos con Martina para dar el centro de mesa con las velas. Y le vamos a agregar algo más, porque ya vamos a estar cerquita de los trabajos de Navidad, así que ese centro de mesa con velas seguramente va a ir agregado algún camino de mes, algo como para poner arriba de tu mesa cuando empiezan las fiestas y lo pueda prender todas las noches y se luzca tu casa y te mimes con eso, porque lo que mereces es estar en un lugar lindo, soñado, arreglado, decorado, perfumado, y sobre todo hecho con tus propias manos. Bueno, faltan cerrar todavía algunos lugares que estamos ahí en tratativas y me falta repetir la fecha de Vicente López. Vicente López que vamos a llevar, las velas y el reloj grande. Y quieren el reloj grande. Y vamos a ver lo de Lili también. Bueno, muy bien. Nos vamos hacia todos lados. Como dice Tommy, parecen los grupos de cumbia. Sábado 20, tal, tal, tal. Ay, me faltó ranchos porque tengo que volver a hablar con ella para redefinir algunos datos. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy simple, súper simple, pero no por eso menos bello y hermoso y que se lo podamos regalar a las madres, a las abuelas, a las amigas, a las tías, y también decorar los balcones o también las emprendedoras, hacer regalos como para que los grupos de padres compren para los maestros, la maestra que es mamá. Bueno, un trabajo con mucho detalle, con poco detalle, con mucho gusto, ayudados por la tiendita y por los esténciles milartes, que con esto ya está todo hecho. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es mostrar primero, ¿no? Que agarramos algunos esténciles que son tipo como la vida diaria, ¿no? ¿Cómo se llaman? El estilo de vida. El estilo de vida. Tenemos un montón para decorar. Sí, Mari Gómez, estás en el vivo. Mari Gómez te veo en San Juan y ya te digo, hoy estaba cocinando Mari Gómez, me dijo, estoy haciendo la comida a mi familia, bueno, prepárame algo cuando vaya a San Juan, Mari Gómez, quiero comer algo rico hecho por vos. Todo esto tan lindo para poner por parte, los esténciles no hay que ponerlos todos completos, si no los tenemos que ir combinando. Tenemos todo el catálogo casi completo de milartes acá. Miren esto lo que es, qué bonito, hogar, dulce hogar. Me mandamos un saludo a Benditas Creaciones que nos está mirando, que la conocimos en Vicente López. Acá. Ay, sí, la fanática, la fanática. La fan número uno que llegó primero. Garden, miren, estos esténciles se adaptan a tantos y tantos carteles. Bienvenidos. Y acá me traje ya para arrancar un poquito algunos de Navidad que ya los estamos trayendo, también tenemos muchos más. Y ya hay gente que está pidiendo Navidad, así que llegaron todas las láminas de la tiendita. Miren lo que es este, qué divinor para hacer un cartel, colgar de las ventanas. Ya lo veo, me lo estoy imaginando. Si pueden, vengan al seminario de las... Me gustaría ser para una bolsa tipo Papá Noel. Ay, bueno. Papá, los regalitos. Muy bien. Hoy vamos a usar esta lámina que me encantó por los colores, por la cantidad de mariposas que tiene arriba y a los costados, que la podés usar en un montón de cosas. También podrías hacer frascos para guardar colitas de pelo, para guardar lapiceras. Tenemos las de jardín que son tan hermosas, tan, tan hermosas. Bueno, Chile, los esténciles mil artes están llegando a Chile. No recuerdo cuál era el distribuidor. Se llama Folcar. Que teníamos que hacer algo. Sí, ya sé. Uno hicimos, uno. Folcar tiene la representación en Chile de los esténciles mil artes, así que miren lo que es esto. Miren. Muy bien. Qué cosa más linda. Qué color es la lámina. Ya llegó Navidad. Llegó Navidad. Llegó Sarakei Navidad también, que tanto le estaban pidiendo. Ay, no, no, no. ¿Sabes alguna Sarakei Navidad que no la traje? Justo esa no traje. Ah, es la que más piden. Ah, bueno. Esta que me fascina. Esta lámina que me fascina. Es tan hermosa. Para hacer un montón de cartelitos, para colgar de los carteles de las fiestas. Ya vamos a traer ideas de regalitos pequeños, para que no gasten mucho. Esta que es tan... Bueno, está Josefina, la nieta de su decoración que ayer nos visitó. Josefina, casi recién te menciono. Porque vos ayer me alegraste la tarde. Sos una nena divina. Una nena muy iluminada, que va a tener un futuro muy lindo. Porque tenés mucha alegría en tu alma, y tenés una carita muy tierna, y los ojitos te brillan mucho. Y hoy está conmigo Carmen, que es la hija de Cari, que te hablé ayer de ella, que me encantaría que se hagan amigas. Bien, se unió colores primarios al vivo. Uy, colores primarios. La plata. Volvemos a la plata. El 30. Vamos con las velas a colores primarios. Vamos con las flores. Vamos con el tapizado. Miren esto, qué lindor. Para Navidad con plateado quedaría espectacular. Acá tenemos una Sara Kay, pero estas no son de Navidad. Ahora Agustina me trajo las de Navidad. Hola, Agustina. Trajo. Yo sentí que me las revolió por la cabeza. Ah, te las revolió por la cabeza. Bueno, no importa. Es con amor. Va con onda. Ay, mirá lo que es esto, por favor. Mirá el zaparatu nieta. Ay, mirá los círculos para hacer colgantes de ventanas. Sí, y que el año pasado las chicas hicieron muchos centros. ¿Te acordás de los platos de sitio hicieron con seda? Ah, sí, los platos de sitio. Ay, pero esta ya está. Esto ya va para la próxima. Un cartel para Navidad. Ay, esto también. Qué cosa más linda. Ay, ay, ay. Me las quiero probar todas. Mirá. Mirá lo que es esto. Ay, qué cosa más hermosa. Tenemos tantas cosas para... Increíble que estemos en la Navidad. Yo me quedé en las Pascuas. No, 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 no. Tenemos Navidad. Ya prontito nos vamos de vacación. Bueno, yo me voy a Entre Ríos. Feliz de ir al taller, a las cabañas de Sur Magamá. Bueno, Carmela, acá Josefina te dice. Ojalá algún día nos conozcamos. Y muchas gracias, gracias. Es una genial. Ay, qué bueno. Claro que se van a conocer. Josefina, tenés que decirle a tu abuela que te traiga un día que está Carmen. Se combinan y toman la merienda. Acá se hacen una linda chocolate. O pintan, que a las dos les gusta pintar. Pintamos algo juntas. ¿Qué les parece? Me encanta cuando hay unión de almas. Miren qué lindo es. Claro, se pueden seguir en las redes. Ah, se pueden seguir en las redes. Después les pasamos los whatsapps. Bueno, y después tenemos las divinas, todas las convencionales, que estas son también. Vamos a hacer un seminario, ¿no, Kari? Exactamente. El cuadro que vamos a hacer. Ah, bueno, con esa la Ale. Me encanta. Es un cuadro hermoso. Hermoso. Vamos a hacer un mini seminario. Un día miércoles, un miércoles era, ¿no? Ese es un viernes. El viernes 22. El viernes 22 de octubre. ¿A qué hora, Kari? Y a las 14. A las 14, bueno, a las 14 vamos a hacer un cuadro con esta lámina, que les va a encantar, porque vamos a usar molduras hechas con porcelana, vamos a decapar, vamos a craquelar, vamos a pegar la lámina y vamos a hacer terminaciones en óleo, que les va a encantar. Esto que ya les va a encantar, hace mucho que la tenemos, que hicimos cuadros hermosos con esto. ¿Cómo se vendió esa lámina? No, es increíble. Bueno, acá te están invitando a todos lados. Ya eso tendríamos que volver a hablar ya después de la fiesta, porque es como que está todo un poquito ya colapsado. Chicas, ¿cómo quieren que busque novio así? A ver, ¿me podés decir cómo querés que haga? Karina, vos me estás volviendo loca, me voy a quedar para vestir santo. Priscila, que estás en el vivo, que te bajaste de venir el sábado. Priscila, me gusta hacer las velas. Muy bien, nos vemos ahí, muy bien. Te vamos a presionar un poquito. Se anotó ayer para hacer las velas, Laura Miranda también. Qué lindo seminario, chicas, el de las velas. Se van a llevar las técnicas todas divinamente explicadas con PDF y con poca plata vas a poder hacer velas para regalar y vender para las fiestas, te lo aseguro. Martina hizo una técnica muy fácil. Acá te dicen que vayas a Córdoba, que hay muchos hombres guapos. ¿Y qué hago después? Me voy a vivir a Córdoba. Mirá qué lindo es esto, che. Qué lindo. Sí, la verdad que los dos seminarios son ideales para las emprendedoras. Muchas estaban hablando sobre cómo hacer cajones, cómo no se hacen, cómo lo clavás en la siela. Los dos seminarios son para emprendedores. Así que son ideales. La que quiera se viene y aprende a hacer su propio cajón. ¿Qué es? Por favor, qué cosa más linda. Bueno, ya está. Esto también. Ay, no, todo, todo. Córdoba me gusta, ¿eh? ¿Eh? Córdoba me gusta. Córdoba tenemos que ir en enero, así nos quedamos de vacacionar. Y a bailar un poco de cuartito. Bailamos cuartito. Tomás farne con coca. Bueno, miren, qué divino. Miren. Santa Fe, vengan a Jujuy. Arrancamos. Ahí está. Bueno, listo. Hola, Patri Chenlo. Hola. Patri me ayudó a preparar el Super Vivo Express. Patri, que es mi compañera de Zumba. Hoy van a Zumba las chicas. Yo estoy un poco cansada. No puedo, no puedo más. No puedo más. Me quieren arrastrar, pero no puedo. Bueno, vamos de nuevo a empezar con esto. Vamos a darle. Yo tenía esta madera que las compramos. ¿Saben de qué son? Nosotros las vendemos, pero hay muchas madereras que te dan los recortes. También tenés que averiguar eso. Y si no, esto es multilaminado. Pero cualquier madera podría ser. Yo voy a pegarla del lado. Este está más feo que este. Vamos a dejarlo acá. Vení, vale a Zumba. Acá dos cuadras. Gorritia de 300. El seminario de Darío Elzada también es una belleza. Sí, además que él les da todas las técnicas, todos los tips para que ustedes aprendan. Van a aprender a hacer un cajón, pero en base a eso van a aprender a hacer un montón de cosas para tener sus propios proyectos, para armar sus propias medidas, que es lo que hace diferente al resto de las vendedoras, ¿no? Tener un producto único. No, y aparte Darío no te lo da. Y no dependés más de proveedores. No, y Darío no te lo da para que vos lo, no te lo trae agujereado, nada. No, vos es todo. Él te dice, tenés que aprender a medir, tenés que aprender a hacerlo bien, porque si no... Aprendés a usar la agujereadora. Todo, todo te enseña a usar. Y lo que no sabés, también le podés preguntar. Cualquier duda. Estas cosas que se cierran. Ahí está. Bueno, voy a darle una mano de blanco, porque voy a pegar la lámina de botánica tan linda y tiene que tener una mano clarita. Yo le hice dos agujeros arriba y cuatro abajo, porque voy a decorar con unas hojitas que me trajo Patrick que vendemos también acá. No, los seminarios que estamos hablando son presenciales, pero próximamente ahora está por salir... No, pero estamos grabando, sí. Ahora está por salir el de las luces que hicimos el otro día. Y el de las velas también va a salir, ¿eh? Ah, bueno. Y también vamos a grabar el del reloj. Ok. Ahí vamos. Vamos a darle blanco. Sabemos que las láminas siempre tienen que tener un fondo claro para que no te queden apagados los colores. No tiene que estar prolijo, pero sí tiene que estar cubierto todo. El de cajones es este sábado, a las 10 de la mañana. Quedan tres o cuatro lugares, me parece. Está re contra lleno. Hace un rato hablé con él para avisarle ya a toda la gente que había notado. Así se va organizando, Darío. Se entusiasmanos mucho con esto porque la gente está como con muchas ganas de venir a trabajar, ¿no? No, y además como emprendedora es una manera también de abaratar costos, ¿no? Hacer vos tu propio cajón, tu propio corte. Sí, es muy práctico. Con muy poca plata, con un panel de madera que vos la podés cortar. Viste que en Isi te cortan, vos te vas justo a los cortes y te cortás una placa entera y ya la tenés en tu casa para armar todo. ¿O viste que en el Isi tienen ese canasto con todos los recortes? Sí, y en las maderas también. Ah, bueno. Entonces ya ahí vas y compras los recortes y vos te armás tus propios cajones, tu propia bandeja, porque en base a eso ya haces todo. Todo. Y aprendes las técnicas. Bueno, acá Marigón me dice, Graciela, estás hermosa, tu cara brilla igual que tu cabello. Ay, Graciela. ¿Qué será? Patricia Chenlo me matilló un poco, porque daba lástima, decir la verdad. Dime la peluquería y daba lástima. Acá tenemos una lija, que vendemos también en Artex y Sebeco, que es la lija esponja. Y le vamos a dar una guisadita antes de pegarla. Se viene la primavera, hay que alegrar la casa, poner colores. ¿Cuándo llega el calor? Ay, no sé. Hace mucho frío hoy. Mañana, qué sorpresa, vas a hacer 19 horas. Mañana voy a trabajar con láminas craft. Y no sé, no quiero animarme a decir algo que no sé si voy a hacer, pero tengo una silla, una butaca alta, que me dio mi hermano para que se la recicle. Y les encanta el reciclo. Tengo unas ganas de hacerle. Ponerle papeles a los muebles. Qué bueno. Y de paso se lo regalo a mi hermano, que él me va a llevar a Entre Ríos. Bueno. Ya tengo la madera pintada, voy a agarrar el mod posh y voy a pegar la porción de la lámina. Ah, necesito una tijera. Una tijera, Patria. Vamos a poner esta, porque se desaparecieron las tijeras el otro día. Es increíble. Agus, ¿tenemos una tijera? Hay una arrojando. Ahí está, ahí está, ahí está. Muchas gracias. Bueno, no importa. Vamos a tratar de corte. Ay. De corita. Quiero conocer a Karina. Bueno, en algunos seminarios yo... Bueno, en todos estoy. Menos en el lento de río. Ay, no. Cuando la ven me da risa porque... Ay, Karina. Ay, Karina. Qué te demenda que soy. Ay, Karina. Cómo te reta Graciela. Yo me quería morir. Me recontra retaron ellas a mí que yo la trato mal a Karina. ¿A vos te parece? Dice Karina, pero cuando ustedes no escuchan me trata peor. Ya le dije, la acusé. Ella me grita. Dice Laura Miranda, me parece que la volvieron a llamar por teléfono. Por eso brilla la profe. Parece que la ha lanzado. Otro llamado fue este. Y el sábado nos vamos a salir. El sábado nos vamos a bailar. Que viene Patricia, viene Lili, vienen todas también. Ay, pero yo estuve en un vivo. En el vivo del jueves pasado en ECO, en el final aparecí. Y en otros también. Ahora con el corte de pelo. Cuando se me vaya el corte de Playmobil le aparece. Playmobil. Se cortó el pelo, una melenita corta. Y no le gusta. Y le queda re lindo. Bueno, vamos a poner pegamento para servilleta. Bueno, Marigo me dice que va a cocinar para cuando vaya. Sabía, otra chica de San Juan que recién se acaba de anotar en un seminario. Dijo que va a llevar aceitunas. Ay, Dios mío, vamos rodando. No me hagan engordar, por favor. Les pido. Acá ya tres personas dicen que recicles algarrobo. Se ve que todos se aburrieron del algarrobo. Ay, sí, por Dios, sí. Es aburrido, aburrido el algarrobo. Qué pesado. ¿Cómo se usaba el algarrobo? Todos teníamos muebles de algarrobo. Era como un tipo de nivel social. Ah, sí. Si tenías algarrobo eras como top. Y ahora están todos donde metemos el algarrobo. Bueno, yo cambié todo, ¿viste? Porque es muy oscuro. Le puse todo clarito al algarrobo y queda divino igual, ¿eh? Acá piden un saludo para Nancy Avila.102, que es su cumpleaños. Ay, Nancy, feliz cumple, feliz vida, feliz comienzo, ¿no? Cuando uno empieza un año es muy emocionante porque se plantean muchas cosas. Bueno, vamos a poner esto acá. Mira, entra casi justa, casi justa. Mirá, parece que estaba la madera esperándola. Mari Gómez dice, ¿quién es la chica que saltó a San Juan? La verdad que no lo sé. Tendrías que hablar con tu amiga. ¿Qué hablábamos? Marí Gómez, vos viste lo que es la vida. Más suerte. Vos te das cuenta lo que es la vida. Cómo se va dando vuelta todo hasta que se va acomodando la rueda. ¿Quién iba a decir que yo iba a estar a una cuadra de tu casa? Nadie. Sin embargo... Los seminarios de San Juan lo podés ver, metete en las redes sociales de Carla Grimalt. Ella, la artística se llama Rincón Naranja. Chicas, lo que tienen de bueno los seminarios allá, que ustedes ya se pueden ir a anotar y van pagando, entonces se pueden anotar en todos, aprovechen, sobre todo las profes de las provincias, que tanto les gusta... Ay, no sé si lo puse bien o no, sí, me parece que sí. Sí, está bien. Que las profes de las provincias quieren aprender técnicas, aprovechen y anótense en todos, y los van pagando por semana, y les va a ser todo más fácil, porque todavía nos falta como un mes para eso, ¿no? Sí, pero vayan haciéndolo con tiempo, todas las semanitas. Acá hay chicas que vienen y traen todas las semanas. Y van pagando. Y van pagando. Así pueden hacer más seminarios. Claro. Qué lindo que está el mantel de la mesa, ¿no? No lo vayas a... Es adivino. El ario... Es lo mal que hoy no... Pero este es así. Lo que es más... Acá... Patricia me vino a poner acá... Acá el corazón es grande, de eso estamos seguros. Pero la mugre también. No, pero no le pusimos ni un papel madera hoy, porque no tuvimos ni tiempo. Ay, qué lindo que queda esto. Hoy vamos a hacer un stencil desplazado, van a ver qué lindo. A ustedes les encanta. Vamos a agarrar... Necesito... ¿Y a San Luis venís? ¿Una espátula? Por ahora, no. ¿San Luis qué? Para ver a mi amiga Susana. Ah, podríamos. Bienvenidos... Bienvenidos... Yo a San Luis me enteré que estaba embarazada de Carmela. Mirá, pues... Bueno, yo no me voy a enterar de la forma imposible. ¡Chao, Elsa! ¡Nos vemos! Bueno, pero me enteré que Carmela estaba embarazada de carne y se me voló la carpa. ¿Se te voló la carpa? La encontré arriba de un árbol. En una tormenta cuando volví del centro. Ay, Dios mío. Fui evacuada por primera vez en mi vida. Bueno, voy a poner... ¿Qué le pongo? ¿El bienvenidos, te parece? Dale. O le pongo Garden. A ver, Patricia, ¿vos qué decís? Para, ¿para qué lo vas a usar? Hogar, no sé. Va a tener ganchos, ¿qué va a tener? No, acá van a colgar las hojitas. A ver, la ideóloga. Ella fue la que creó la idea. Para colgar las hojas. Puede ser Garden o puede ser Hogar. Ay, pero también podrían colgar las hojas, pero también los ganchitos que tenemos ahí en el medio para las llaves o los barbijos. Exacto. Muy bien. Patricia tiene un taller en Banfield. Sí. ¿Cómo se llama? Decía el nombre de tu taller, Patri. Arte Tienda. Arte Tienda. Síganla por Instagram, que tiene unos trabajos... Y está dando talleres libres muy buenos. Así que contáctenla si están por la zona. Banfield Lomas. Y Hogar, ¿qué te parecería? A mí no me va. Estábamos a ser bienvenidos. Bueno, no, ella es así. ¿Qué va a hacer? Nos rompe los espinos. Ella siempre es alguien. Bueno, y pobre Lili que estuvo ideando todo ese vivo y se lo cambiaron. Pobre. Escúchame. ¿Más ganchitos? Hay unos ganchitos chiquititos que son como para llaves. Mari Gómez dice que los llevemos stenciles de cof... A ver, sí, me parece que son... Ah, de peluquero de eso. Estos. Miren lo que es esto que vendemos en Arte Jeje de Co. A ver, díganme. Acá todo lo divino está. Miren esto. Mirá. ¿Esto en qué lo tendríamos que poner? En blanco. Para los barbijos. Los barbijos, la llave. ¿En blanco te parece que lo pongamos? Mirá. Sí. En Banfield está Patry, estás en Malavia y... Mirá que eso. Sería Malavia y el Sina a la vuelta. Para ubicarlas a todas mejor. Yo lo que pasa es que acá hay un problema. Si yo pongo el bienvenidos trasladado con blanco no se va a ver. Entonces o lo tengo que poner acá abajo y poner los ganchos solo acá y no queda. No, lo vamos a poner en marrón el bienvenidos, ¿eh? Y lo vamos a trasladar en turquesa. ¿Te quedó bien la remera? ¿Eh? ¿Te quedó bien la remera? Sí. ¿Qué pasó, viste? ¿Qué pasó? Me la encargó Karina un chico. Bueno, debajo. Puma. Era un puma medio raro. Era un puma medio salvaje. Que bajó del monte. Besos desde Mallorca. Ay, qué lindo. ¿Cómo están por allá? Ya las mostré recién. El profesorado. Gran pregunta, chicas. No, chicas. No preguntemos porque me parece que vamos a tener que quedar sin profesorado. No pregunten. Bueno, vamos a poner el bienvenidos. Con este pincel, Graciela Gómez, no falla jamas. Nunca. Con los esténciles, en el arte, no falla jamas. Un mapa. Acá tenemos el bienvenido. Mirá. Venden las brochas. La mediana, la chica, la grande. Perfín. Esto se vende de a tres o de a una. Así que salves a San Juan y a La Rioja. Vamos a llevar las brochas. Dale. No, chicas, el profesorado, ustedes no se anoten en ningún otro lado. Espérenme. Porque ya les vamos a decir cuando se ponen a anotar. Después no vengan, no, me anoten. No. Después vienen unas cuantas a buscar salud. Vuelve como el chavo. Vuelve el perro a arrepentir. Vuelve el perro a arrepentir. Vuelve el perro a arrepentir. Bueno. Ahora nosotros, aparte de los ganchitos que le vamos a poner acá abajo, vamos a poner estas hojas que Patricia me trajo, que son las que vendemos acá en Arte GEDECO, que son divinas, y las vamos a pintar de los colores que tiene la lámina. Acá hay otro cartel que también tenemos que queda muy lindo, que lo podríamos usar como opción para poner esta misma lámina. A La Rioja vamos el 27 y 28 de noviembre. Hablan correr la bola para que todas se pongan. Qué delicada, Karina. Bueno, hagan correr la voz. Eres una femenina lucha. Me salió, me salió del alma. Si hay algo que Karina tiene es un buen gusto y un tacto para decir las cosas. Toda la vida. Después ella dice que nosotras somos las que somos más. No tengo ni un trapito ni una servilleta. El Instagram de Lili, ¿cuál era el café? Eli Cárdenas DECO, porque lo cambio al nombre. ¿Ah, sí? Sí, Marcela Costa también, sí, Marcela Costa también. Se lo hiciste cambiar, Karina. Esa fuiste vos. Cuando no quedan viendo, quedan viendo. Es ella, es ella que no para de darle cosas, ideas a la gente. Los materiales profesorados están en eso. Justo en este momento está Agustina Armando con Patri, están a full con el correo. Ay, miren lo que es esta hoja con turquesa, qué belleza. Sí, los ganchos se venden. Se vende todo acá. No nos vendemos nosotras porque no nos compra nadie, sino también nos vendían. Guavi y Gonzalía. Sí, tan entretenida. Lo lindo es que ustedes que son tan auténticas. Agustina, justo en este momento no está preparando pedidos. Justo en este momento. Es como en el banco, ¿viste? Cuando te ponen, no funciona el sistema. Las voy a pintar invertidas para que no me queden las dos del mismo día. ¿El viernes hay vivo, loco? No, porque sería. Yo quiero hacer un vivo el sábado, a la noche. No, no, no. Ay, Dios mío. Sí, la ven a Patri, cómo se viste. Patricia es una diosa. Se puso en un vestido rojo fuego. Se puso una minifalda roja. Que te digo, varios hombres se daban vueltas. Sí. A la nena está con el gato, avisa que yo la estoy mirando. ¿A quién? A Carmen. ¿A la nena sola estás mirando? Se puso mirar dos, pero se puso. Por favor, que no se te pierda la nena. Solo eso. Siempre en mi centro. Sí, claro, sí, sí. Como dice el Buda. Bueno. Y con esto voy a pintar la parte de arriba. Traeme el bienvenidos limpito. Porque lo voy a trasladar en turquesa. Y otro de los verdes que le voy a poner a las otras dos hojas. Ay, esto va a quedar hermoso. Es estas dos hojas. Les voy a poner el verde lima, que también queda muy bien. Después ustedes no van a ser como yo. Lo van a pintar de adelante y de atrás, por supuesto. Bueno, acá dicen que compran imágenes de mi club. ¡Qué maldad! ¿Quiere venderle las imágenes nuestras de mi club? Yo voy a hacer la cámara oculta. Cuando te subía, ¿viste? Ay, lo que había una sopa. Ah, la otra vez tenía para sacar unas fotos. Había una camisa javaiana. Hasta. Qué bien que bailaba, ¿eh? Bailaba muy bien. Pero me encantó, porque vos y Patti los dos hermanitos eran, ¿no? Se quedó en Maluma. No, tenía la camisa javaiana, pero bailaban bien. Maluma era así, pero bailaban muy bien, ¿eh? Bailaban bien. No hablaron una palabra, eso sí, te digo. Por lo menos que bailaba conmigo, ni una palabra. A veces por ahí es mejor. Sí, es mejor que no. Con esa turquesita que ya tenía el pincel, ni lo lavé, porque en realidad no tengo para secarlo. Esto es cuando ustedes tienen que inventar algo, ¿no? Si están en un taller, por ejemplo. Llegaron, por ejemplo, yo a veces he tenido situaciones muy duras, muy duras, de llegar a un taller, por ejemplo, en Capital, con 20 chicas pegándome, y me había olvidado, no sé, la imagen que iba pegada arriba del cuadro. Como dice, lo salgo. Ah, llegó Mar del Plata. Ah, no. ¿Qué por eso? Eso era. ¿Aleces? Entonces. Ajá, ve tus ojos ahora, ¿por qué? Entonces, ¿qué hacía? Inventaba inmediatamente. Mirá la camineta blanca. Inventaba inmediatamente. Chicas, por favor, se pueden concentrar. El amigo de Picolín. No. Se pueden concentrar acá. Inventaba inmediatamente qué hacer en el cuadro. Y la gente no se tenía que dar cuenta de que yo me había olvidado, ¿no? De lo que realmente me había olvidado. Está secando un estensito, plándolo. ¿Cómo se seca el estensito? Muy bien. No hay nada que nos impida trabajar. Siempre tenemos que sacar algo de la galería. Martín Fabián 42 está diciendo hola. ¿Lo conocés? Ah, no. Pensé que era la persona. No, no sé. ¿Quién sos, Martín? A ver, contame. ¿Quién sos? Si tenés 42 años, estás descartado. Yo tengo 61. El sábado tenemos pista central. Ya está enloquecida. Es como los chicos, Karina. Es más feliz por ir al baile. Te juro, si le decís que ganaste la lotería, ahora no está tan contenta. Como decís, no, no le vayas así. Se suspendió el baile porque ahí ya es una cosa que se descontrola. El Instagram de Patri es... Arte Tienda. Arte Tienda. Arte Tienda. Qué buena. Si alguien se queda con la duda de algún dato de ella, me manda un WhatsApp que le doy el contacto. Para las clases. Porque ella tiene clases regulares. Y hace talleres libres. Y es alumna mía. Recibida. Es muy buena. Es recibida. Es recibida. Tiene talleres muy lindos. Hace muchas muestras. Se lleva muchas cosas de acá y trabaja muy bien. Así que para las chicas que me están preguntando cuándo empiezan los talleres libres, ya empezaron en lo de patria. Acá Valeria Rubia dice, Martín puede ser para Agus. Acá quieren casar a todos. No sabemos uno que nos está saludando. Ah, ah, por eso dice Vale. No es el hijo Valeria el más grande, ¿no? No. No. No es Martín. No. Bueno, basta. Vamos a hacer en seriedad. Por favor. Estamos preguntando. ¿Hace que ver? Esto también. Es una invocación eso. ¿Y sabés lo que tenía que hacer? Voy a ponerle trasladado el esténcil. Bueno, en seriedad, porque ya ahora también se transcila. Esto es un vivo loco también. No, por eso. Tranquila. Orden. Bueno, miren esto. En la sala. Tenemos el bienvenidos como estaba puesto antes, pero así no se me va a notar arriba, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo pongo con pasta? No se me va a notar arriba. Acá hay una chica, Karina, alumna tuya, el profesorado, que dice que quiere presentar a Dios. Bueno, yo estoy leyendo los mensajes. Vamos a hacer una cosa. De ahora en adelante tenemos que hacer una cosa, Karina. Seriamente. No vas a tener los cuadernos para las giras y los cuadernos para los pretendientes. Porque esto ya se está... Armo las citas. Acá todos quieren, pero no parece nadie. Te digo, yo estoy solita. Solita, solita. Karina, ponete las pilas. Bueno, vamos acá. Lo voy a subir un poquitito. ¿Qué hombre me puede aguantar a mí con todo lo que estoy trabajando? A ver, ¿quién podría ser? Eh, Titita, mandame un WhatsApp que yo te doy el contacto de la Artística de La Rioja. La que no tiene WhatsApp de ventas, ahí lo pongo. Vamos a poner acá, bien cubierto. Lo que tenemos que hacer es trasladarlo 3 milímetros para arriba. Podrías trasladarlo 3 milímetros hacia el costado. Porque le va a dar como un sombreado esto, ¿no? Vos decís, ¿para qué lo pintó de marrón si ahora lo va a pintar todo de turpeza? Bueno, Karina dice que va a armar una fiesta para bailar y nos sumamos todos. ¿Y de dónde es Karin? Karin, de acá de Banfield. ¿Van a ti a Ardino? ¡Karina, Ardino! Por favor, viniste el otro día. No quiero nombrar a Karina Ardino, alguien que vive Karina Ardino, que estaba muy bien. Ah, cierto. Cierto que se mandó a alguien, me parece. Bueno, bueno, bueno. Menos información. Karina Ardino, cuando quieras que hagamos una fiesta, vamos a tu casa y la hacemos, pero no tenés por qué presentarme ningún candidato. Cómo nos divertimos para fin. ¿Ustedes, ellas se ven creer que yo? Otra vez me decía una chica en la plata y dice, ay, cuántos hombres. Dice que está el hermano ahí. ¿En vivo? ¿Al lado tuyo, Karina? ¿Está tu hermano al lado tuyo, Karina? Dice, yo lo mandé. Me parecía. Pero, Karina, ¿tu hermano es soltero? Sí. Sí. Estaba hablando de vos, pero bueno, tenés tu hermano. No, Karina. Bueno, entonces el otro día, mirá, una chica vino y me dijo, ay, Graciela, dice, cuántos hombres te hablarán a vos. Y yo le digo, si se supiera que no conozco a nadie. No sé si es que estoy trabajando mucho, pero estoy concentrada. Es separado. ¿Qué hace el sábado? Quedaba un lugar en la mesa. Somos diez. Mi marido va solo, lo ponemos al lado. No, si quiere, Karina, ya di no puede venir con su marido a bailar. Ay, dale. Dale, Karina, paso a salir un rato. Que Karina es una diosa. Yo me la imagino producida con esas piernas largas que tiene. Miren cómo quedó. Miren qué linda. Hermosa. Bueno, ahora miren esto. Bueno, Karina Brukler dice que tenemos que organizar una mega salida a todos para fin de año. Bueno, hagamos una. Contratamos mi club que cierre para nosotros. Sí, directamente. El tema es que yo no te voy a mujeres. Ah, no, tenemos que conseguir hombres, ¿no? Por favor. O sea, la condición es que tenés que venir con un soltero. Bueno, miren esto. Bueno, qué lindo si le ponemos ahí los colgantes. Qué lindo que quedaron. ¿Viste? Mirá, ¿de qué manera, chicas? De la nada, con la nada misma. Yo acá le corté a esto el alambrecito, ya lo voy a poner para ir ubicando. Y voy a poner cómo hago para pasar acá ese hilo, va a ser un tema. Bueno, dice Karina que se arrepende, que le encantaría que ella baila full, así que vamos a hacer algo. Bueno, Karina, veníte a bailar. ¿Verdad? Veníte con nosotros, traerlo a tu marido, que ya lo reté un día. Lo puedo seguir retando tranquilamente un día. Pobre, lo agarré al marido de Karina. Él le preguntaba a ella por teléfono, ¿qué es lo que querés? Decime bien lo que querés. Y dice, ya estaba como perdiendo la calma. Y entonces yo le dije, decimos, ¿te cuesta tanto ponerte un poco más tranquilo y esperar que tu mujer decida lo que va a comprar? Mirá qué divino. Y él, desgraciado, el marido de Karina, me filmó. Y después pasó el video de lo que yo le había dicho. Bueno, vamos a hacer así. A ver esto. Y si lo pasamos con la tanza. ¿Eso o alambrecito ese finito? El que tenías para la vez. No, pero no lo tengo acá, la alambre ese. No, lo que vamos a hacer es colgarlo, ¿no? Bueno, Gloria que estuvo hace un ratito. Que puso cara de estar mojado para entrar. Gloria, ¿querés venir a mi club? A ver si pasa. Gloria vino recién, me agarró, me agarró justo. Su cara de política. Yo la verdad no atiendo nunca a nadie. Y vino y me dice, ay, está cerrado con una cara así de... No, con este no pasa, Karina. No, hay que buscar un alambre. Bueno, no importa, lo vamos a dejar así y lo vamos a poner después. Esto es así. Van a pintar las hojitas, se inspiran en los colores de la lámina. Mirá qué lindo el mantel. ¿Qué te pide la lámina? Se inspiran en el color de la lámina y después con estos alambrecitos que los tendríamos que enhebrar en un alambre o, si no, también lo podríamos poner en una aguja para lana, pero no tenemos. Entonces, con esto podés pasar y atar todas las hojitas acá. Cuando termine el vivo, lo voy a hacer. Creo que a los que están pintando el cordón le prestan la brocha porque están pintando. No sé quién les enseñé. Bueno, chicas, miren de qué manera divina van a hacer un cartel con esto que es nada. La lámina que usé yo hoy te dura, mirá, para cuatro carteles. Con una lámina te haces cuatro carteles y te llevas un montón de maripositas que las podés poner en un montón de lados. Y estos esténciles de mil artes pequeñitos hay de cantidades de motivos, de diseños hermosos que no solo son para entradas, sino también para poner en las puertas de los cuartos, en las puertas de los baños, bueno, en todos los lugares donde vos quieras decorar con una cosa diferente. El club de fans de Graciela se estaba armando en un grupo de WhatsApp. Porque estaban preguntándome, tienen que contactarla a, porque estaban en eso, colores primarios, la chica de la plata con la otra chica. La Gracielita de la plata. ¿Cómo se llama? Sara. Sara. Sara, sí. Sara, que es una fanática, que me dijo que ella tenía que hacer un club de fans. ¿Sabés lo que estoy pensando? Es más, se comprometió. ¿Sabés lo que estoy pensando? Mirá. Ah, pero es grande. Si no, también le podíamos poner en pasta la bicicleta. Pero bueno, acá podíamos poner en este esténcil. Unos pompones, los ganchitos estos. Y una florcita semi-forza. Bueno, las invito a que vengan a los seminarios, las invito a que vengan a todos lados, que bailen. Las hojas vos imaginate que van colgadas acá. Sí, ahora las voy a colgar. Cuando termina el vivo, yo voy a encontrar una lama que tengo atrás y lo voy a colgar y las voy a poner así para que te den. También podemos poner estos ganchos, si quisiéramos hacerlo tipo perchero. ¿Ven? Ahí. Si sos de zona azul, querés venir a Zumba con nosotros, los miércoles, ahí vamos. Y menciona el nombre de Karina. ¿Qué es lo que nos cuento? ¿Qué es lo que nos cuento, Karina? Con el profe Brian, que es un genio. Con el Brian, che. Con el Brian, que es un genio. Bueno, así que, la verdad que... Lili se comprometió a ir. Vamos a ver si no tarda a propósito del médico. Bueno, ¿a qué hora es? A las seis. Ay, no, Dios mío. Bueno, yo para la próxima. ¿Transmití en vivo? Transmitimos en vivo. De Zumba. Bueno, Karina, ¿qué reconoces? Mañana a 19 horas. Mega vivo. EQ. La mina es craft. Y reciclado. El viernes no trabajamos y el sábado tenemos todo el día abierto porque tenemos tres seminarios. Todas las que están lejos, que a veces por un tema de distancia o un tema de horarios no pueden venir este sábado. Vamos a estar hasta las cinco mínimo vamos a estar. Mínimamente. Sí, sí, sí. Así que, vénganse, que el local va a estar abierto para poder comprar lo que necesiten. Recuerden que llegó todo lo nuevo de la tiendita, todo lo nuevo de Navidad. Y también volvimos a traer stock de esténciles mil artes. Muy bien. Tenemos de todo. Acá preguntan si animo fiestas. ¿Tendría? Y en breve. Antes te digo que las animo. De soltera las animo. En breve. Ella hacía fiestas clandestinas. Claro. Karina, vamos a saludar a todas las personas antes que sigas hablando de tu pasado. Pero fiestas. Entonces, yo te bailo, te hago, chicos, hagamos toda la coreografía. Y todos hacen la coreografía. ¿Te acordás que había una película que decía tu pasado te condena? Bueno, vos sos una de esas protagonistas. No, como dice mi papá, suelta, me he pasado. Bueno, qué suerte que estamos tan contentos. La verdad que es todo tan lindo porque a pesar de que hay gente que la está pasando muy mal, nosotros le encontramos. Llega ahí Gonzalia y dice, yo voy a mandar a mi marido. Me parece que tiene miedo de mandar al marido. Bueno, de última que vengan con un cartel, casado. No, nosotras respetamos a los hombres casados. Obvio, eso sí, es por eso. Pero si quieren venir con algo, una inscripción. Ya no, 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 no. Karina, por favor. Ella se está equivocando, no tiene que dar estos mensajes. Acá a mí se me van a contratar para cumpleaños. Cumpleaños, casamientos, bautismo. Si vos bailabas en las barras, sí, bailaba en las barras. No, 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 no. Yo no me voy a cuidar. ¿Y por eso mi marido me conocía? ¿Sabés qué tenemos que hacer? Encontrar una foto de Karina cuando bailaba arriba el parlante. Por suerte, ¿sabés por qué no había celulares? Bueno, chicas, gracias por estar. Gracias Mil Artes. Gracias la tiendita. Gracias Patri. Arte Tienda, para el Instagram, síganla. Están los seminarios. Ella está haciendo también talleres regulares muy importantes, muy lindos. Así que por favor, sigan a Patricia, que es alumna mía recibida del Conservatorio Brasil. Y bueno, nos estamos muy felices, ya les dije. Estoy muy contenta. Agradezco a la vida todos los días, lo que me ha dado, lo que me da. Y a las personas que tengo al lado mío y cerca. Gracias Karina, gracias Agustina, gracias Patri, gracias Lili, gracias Marcela Costa. Gracias a todas las que me ayudan todo el tiempo. Estoy muy contenta. Ayuden a la gente porque ayudar hace muy bien y retribuye muy multiplicado. Entonces cuando vos ayudás, el otro te agradece de una manera que el universo me da y te da y te da. Y no te olvides de agradecer a la noche todo lo que hoy tuviste porque no todas las personas están teniendo lo que tenemos nosotros. No es común, no es normal. Hay mucha gente que nunca conoce el sentimiento este de sentirse pleno, de reírse en voz alta, de que tengas ganas de hacer cosas, de que te juntes con gente y lo pases lindo. Así que acordate, agradece y nada puede fallar. Gracias, gracias a todas. Gracias. 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 Gracias.